El pueblo de Morelos quiere que haya una transformación, todo México quiere que haya una transformación y que se vayan esos personajes corruptos, que se vayan esos chapulines y va a andarles lanzando su... no nos pagan por eso, pero su raid, ¿para qué? Para matar esos bichos, Vicente, porque definitivamente pues hay... ya soy morenista, ya no me gustó lo que sucede en Morena, ahora me cambio de partido y después me regreso. Aviento calumnias a los Sergio Mayer y después me apapachan. Hago este tipo de tonterías como luz y mesa, después hago otro berrinche y quién sabe, en una de esas se arrepienten lo suficiente y le abren las puertas en el partido. Pero la gente, la gente a la que se debe la transformación no lo ha olvidado ni lo va a olvidar y va a exigir que haya auténticos transformadores y no solamente lobos vestidos de ovejas. Así que, luz y mesa, por más que lo repitas, no se te va a cumplir tu deseo. Perdiste las elecciones y la próxima gobernadora no serás tú.